¿Qué recurso forrajero? Tenemos la cría durante los meses de invierno, hasta aparición no, nos surge el costo del sorbo diferido y o maíz diferido. Y la relación de costo es de 2 a 2,5 a 1. O sea, a nosotros nos cuesta mantener una vaca en un sorbo diferido alrededor de 2 pesos y acá nos está saliendo 5. La realidad es que en este campo en particular, y que es un tema por ahí para debate, el sorbo diferido es muy lindo, pero cuando lo empezamos a meter en las lomas, que rinde más de 700 u 800 raciones, nos deja el potrero ocupado 10 o 12 meses del año. Y acá las lomas entran en rotación con agricultura y ahí es donde se le saca todo el jugo. De todas maneras, este maíz de 15 toneladas de materia seca sería casi la producción de 2 hectáreas de sorbo promedio que tenemos en la cuenca de La Prida. No se olviden que acá los suelos donde se hace agricultura, por lo general, tienen arriba de un metro de profundidad y nosotros nos toca producir los sorbos en zonas bien ganaderas con 50 centímetros y ya nos encontramos con la plancha de Tosca. Ahí es donde está el camarógrafo, podemos ver que hay toda una línea de cortapicado que sacamos de la bolsa hoy a la mañana, como para que puedan ver el largo de picado, el maíz que está con cracker, o sea que se picó con cracker, y poder ver si el largo de la fibra se acorde, eso en qué nos beneficia en la compactación, de qué manera eso nos facilita el pasaje, qué ganamos y qué perdemos, que por ahí le podemos dar el micrófono a Gustavo para que nos haga un raconto de todo esto. Cuando el contenido de materia seca se hace mucho más, se pone mucho más seco el cultivo, a veces si uno pica muy grueso empieza a complicar la compactación, con lo cual se complica el proceso de fermentación, y podemos tener mala fermentación, inadecuada fermentación porque no podemos sacar todo el aire en la compactación y esto nos va a afectar, o sea, lo que es todo lo que es el proceso fermentativo, que es la caída de pH, la acumulación de ácido láctico y todas estas cuestiones. ¿Qué recomendar? Un poco el tamaño de picado que está es acorde, si uno quisiera, más en un rodeo de cría, hasta uno podría haber picado un poco más grueso, y de esta manera tratar de favorecer un poco más la digestión de la fibra y limitar un poquito más el consumo. Si bien ellos han calculado acá un 2% del peso vivo, también habría que ver un poco con estos sistemas de autoconsumo, a ver si ese 2% es igual para todos, porque puede ser que haya animales que sean dominantes y que en este caso estén consumiendo más del 3% y haya animales que estén consumiendo mucho menos, o sea, porque tienen un limitado rango de consumo, más o menos, y ya después no permitiría. Una pregunta, bueno, un poco lo comentó, a mí a veces con estos temas de sistemas, me genera un poco de duda si vienen inviernos muy llovedores, o otoños llovedores, porque el frente del comedero se genera un pisoteo, acá hay 5 animales que comen por frente, más o menos me dijeron, pero tenés 120, con lo cual el ida y vuelta continuo en ese frente puede llegar a ser muy marcado, y si tenés un invierno llovedor, muy húmedo, después podés llegar a tener hasta las pérdidas, un poco lo que hablaba Darío en su momento del barro, pasa lo mismo, si el animal para poder llegar al frente comedero tiene que estar enterrado, terminás teniendo pérdidas por ese lado. Respecto a uno lo que podría hablar es respecto a la suplementación, pero no tanto, bueno, no en vaca de cría, sino en la parte de novillos o en la parte de, en la parte como suplementación, suplementación a pasto o en engorde a corral, y bueno, la utilización del cracker siempre es adecuada, hay que analizar, ya les dije, a veces los costos-beneficios del pago, del uso del cracker, y depende del momento. Si tuviera más seco, lógicamente, más el impacto es de utilizar el cracker, siempre va a tener mejor respuesta, si tuviera un poco más húmedo, por ahí la respuesta sería mucho menor. No sé si tienen alguna consulta, por ahí podemos... No, un comentario más por lo que decía, por el tema de la inundación. El año pasado hicimos en el mismo lugar, la misma bolsa, con similar cantidad de vacas, y bueno, fue un año que llovieron mil y pico milímetros, en julio llovieron 140 milímetros, muy seguido, fue un desastre. Y como una alternativa a esto, nosotros, el resto del rodeo de vacas, lo damos de comer en sorgos diferidos, sorgos y maíces diferidos en parcelas. Bueno, fue lo que habíamos presupuestado que duraba, la parcela que duraba una semana, nos duraba dos días, tres días, porque la vaca iba siendo un desastre, iba dando vuelta a todo, pisando con todo lo que llovió. Y acá, si bien, sí, es verdad, se sacaron al bajo unos días hasta que secara, bueno, creo que fue... No lo usaría como una opción única, pero como para diversificar y tener otra escapatoria. Creo que es una mejor opción. Lógicamente, hablaba algo Kevin, de que el costo de hacer un diferido o un picado es mucho mayor, pero por ahí es una... Desde el punto de vista de calidad, vos vas a tener una calidad mucho más estable a lo largo de todo el tiempo que vos estés dando este silo, tres meses, y un solo diferido, un maíz diferido, empieza a caer un poco la calidad. Vos la podés arrancar, si hubieras arrancado, vamos a poner en mayo a consumirlo, no es lo mismo la calidad que vas a tener después de la salida del invierno. O sea, esto te da un poco más de previsibilidad en el sentido que si, bueno, esa calidad que vos estás teniendo la vas a tener a lo largo. Lógicamente, es más costoso y por ahí a veces, bueno, es una estrategia con lo que es vaca de cría, pero mucho mayor es la respuesta si tenés en ovillo, porque a veces también se utilizan los orgos o los maíces como diferidos en invernadas y bueno, esto acá tendría, más allá que tiene un costo mayor, vos te va a permitir una mayor estabilidad del sistema, una mejor alimentación o balance nutricional.